Vamos a pasar ahora a información que llega desde Oriente Medio. Hay una situación en el país persa que está complicando muchísimo ya el miedo, la situación social. Varias noticias estaban llegando desde Irán, tenían que ver con el uso del velo, con cómo estaba creciendo la seguridad en ese sentido para atrapar a la gente que no estaba usando el velo correctamente, después de lo que había pasado con Massamini. Pero en el medio se dio este caso, primero uno, después varios otros, durante el 2022, desde finales de noviembre, de intoxicaciones en escuelas. Y ahora se suman nuevos casos, decenas de niñas resultaron intoxicadas en varias escuelas en Irán. Es raro, ¿no? Una situación así que se sostenga por más de cuatro meses. Desde finales de noviembre de 2022 son varias las escuelas donde en la mayoría niñas se ven afectadas por intoxicaciones repentinas causadas por gases o sustancias tóxicas que causan malestar y desmayos, a veces seguidos de hospitalizaciones. Al menos 60 estudiantes fueron envenenadas el sábado en una escuela de niñas de Jafquel, en la provincia de Josestán, en el sudoeste del país. Según un funcionario local, otras niñas también fueron intoxicadas en cinco escuelas de Ardavil, esto es en el noroeste del país, donde mostraron, atención, síntomas de ansiedad, dificultad para respirar y dolor de cabeza. En Urmia, capital de la provincia de Azerbaiyán Occidental, en el noroeste del país, un número indeterminado, dicen, de estudiantes de una escuela primaria también se vieron afectados después de una proyección de gas, según una fuente, también sin dar demasiados detalles, ¿no? Un balance oficial del 7 de marzo, oficial, indicaba que más de 5.000 estudiantes habían resultado con intoxicaciones en más de 230 establecimientos situados en 25 provincias de las 31 con las que cuenta este país. Bueno, es un misterio sobre el cual la prensa occidental está poniendo mucho el foco, pero Irán pasan los meses y no consigue producir respuestas.